Bueno, bueno, hoy domingo primero de diciembre, miren como el año se fue, ay Dios mío, yo no me quiero imaginar, no me quiero imaginar como el tiempo se fue tan rápido, tan rápido. Dime Wanda, háblame vos. Tenemos a Sonia. Sonia, nuestra maestra. Sí. Ay, Sonia, qué bueno que ya estás número uno. Pues hoy tengo unas tremendas sorpresas. Déjame setear aquí en el aire a ver si ya aparezco. Déjame ver cómo me veo. Muy bien, vamos a ir seteando. Perfecto. Bueno, ustedes como saben, yo tenía aquí el Magic Market para yo poder escribir, pero me di con la sorpresa que mi nieta lo hundió la punta. ¿Qué les parece? Hundió la punta del Magic Market, así que no les puedo dar medida. Así que tengo aquí nada más esto. Lo otro es irme, escaparme, porque ahora tenemos un nuevo estudio. Este es mi nuevo estudio porque estábamos grabando en el salón de costura, pero este saloncito ya se me desocupó. Tengo mucho espacio para ustedes. Aquí vamos a empezar las clases de costura. Y hoy hay grandes sorpresas. Pero antes que haygan esas sorpresas, antes que haygan esas sorpresas, quiero saludar a las chicas del grupo de WhatsApp, a mi querida maestra Sonia. Yo espero que no se haya jartado de mucho pavo. Bueno, también a Blanquita, porque Blanquita me dice, yo no cocino, yo me voy a comer con mi cerveza. Aquí todo el mundo arranca para la familia. Pero como yo soy peruana, no cocino pavo, pues yo también me fui y me colé. Pero esta vez tuve más suerte que el año pasado. ¿Qué ustedes creen? Pues esta vez a mí me cocinaron, a mí me hicieron una gran cena. Bueno, no comimos el pavo como tal, comimos el pobipallo, pero ¿el pobí qué? El pobipollo, ¿no? Pavo, pavo pollo. ¿Cómo es? ¡Ay, Dios mío! El pavo chón. El pavo chón. Bueno, quería decirles que como yo tengo unas personas hospedadas por Airbnb en mi casa, pues ellos me hicieron una cena afroamericana. ¡Wow! Yo dije, déjame probar. Y de verdad, delicioso. Me quedé sorprendida que el niño de 12 años hizo toda la comida completa. Bueno, yo ayudaba por aquí, ayudaba por allá. Yo le dije, toma la cocina y ya lo tomo. De verdad que es maravilloso. Tenemos un varón. ¡Ah! Tenemos a Félix. ¿Cómo se llama? Félix García. ¡Ah, qué bueno, Félix! Bienvenido. Te estoy saludando aquí. Esto está en vivo. Tenemos a Silvina, Angélica. Angélica, Silvina, ¿quién más? Altamirano. Muy bueno, muy bien. Bueno, que lo seguía diciendo, es maravilloso cuando ustedes tienen hijos y los educan y los enseñan. Si usted enseña a su hijo desde muy pequeño, cuando sea grande, usted no va a tener ningún problema. Yo me quedé joven, pues como dice, con mis tres hijos y madre universitaria, trabajadora por mi propia cuenta, con mi negocio y madre a la misma vez. Es bastante difícil. Y se les voy a decir una cosa. Yo enseñé a mis hijos, a mis tres hijos, yo enseñé... Raquel dice que no se escucha. No se escucha. Dame, chav. Ok. Bueno, ¿cómo que no se escucha? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde estás? A ver, vamos aquí. Sí, vamos ahí. Ahora, bien. ¿Ya? Esto es un looper. ¿Vieron lo que pasa? Se escucha, chicas. Digan una mano, a ver si se escucha. No te rías. Se está escuchando. Esta no es mi culpa. La culpa es de Juan. Ella es la camarógrafa. Se supone que esto, ella se te... Yo me encargo de las telas, yo me encargo de este. La señorita vino, mira, con una bandeja de pavo. Este pavo que me sobró son para tus perros. Porque ella sabe que yo no como tanta carne. Yo lo que como es un chipito. Bueno, es mi culpa si no se escuchaban. Bueno, le seguía diciendo que es maravilloso cuando tenemos nuestros hijos y le enseñamos lo que sabemos. Y les hacemos útiles. Y les enseñamos los quehaceres de la casa. No se van a arrepentir. Salen tremendos hijos. El hijo que le odia a usted, ese va a salir bueno. El hijo que usted lo alcacuetea, prepárese que ese va a ser un delincuente. Se lo digo. Porque a mí me ha sucedido con mis hijos. Yo era dura y dura y dura con mis hijos. Al día de hoy, mi hijo de 25 años es militar y está estudiando ingeniería para la NASA. Todo lo que tenga que ver. Mi otra hija es enfermera y trabaja allá en el pueblo donde le trabaja es tremenda responsable, tremenda trabajadora. Y mi hija pequeña está a punto de graduarse de la universidad con un buen título. Y todos se salieron de la vida mía. Son independientes. No me piden un centavo. No viven conmigo. Así que me dejaron como yo estoy, enterita. Bueno, se lo seguía diciendo. La sorpresa que quiero darles hoy es que cómo ustedes van a convertir una túnica en un vestido y una falda. Mis seguidoras, las que están ahí. ¿Cuántas chicas hay ahí en el aire? Déjame chequear. 18 personas. 18 personas. Muy bien. Por lo menos empiecen a compartir. Empiecen a compartir. Metan al mano. Empiezan a compartir. Si hay 18 personas, quiere decir que usted convirtió 18 veces malo grupo que usted tiene por ahí. Ok. El día de hoy hay muchas sorpresas. Yo sé que el domingo me di una escapadota y me fui para la playa. No estoy quemada porque ya el sol me conoce. Así que hoy no quise perderme porque de verdad a veces me siento que estoy un poco aburrida. Me desespero. Me veo toda la serie o me pongo a diseñar en mi casa. Y para mí estar con ustedes es una delición. Una delición. Así que voy a mostrar con esta blusa. Voy a salir. Wanda se va a ir para atrás. Yo voy a salir para el frente. Y voy a demostrar. Espérate más allá. Yo lo que quiero es demostrarles a ustedes. Cuidado. 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 Me tomé las luces, chicas. Porque estas luces tú sabes que no. Ok. Yo quiero demostrarles a ustedes que yo estoy vestida de una túnica. Ok. Me puse un trajecito. Me puse este trajecito corto. Y yo quiero que vean que esta túnica. Yo soy. ¿Ven? Esta túnica. ¿Cómo se ve? Esta túnica. La caída que tiene. Quiero que vean cómo esta túnica. Yo lo convierto en una falda. Lo pueden utilizar con un trajecito corto. O lo pueden utilizar con un pantalón pegadito. Yo vengo por aquí. Sin mucho esfuerzo. Meto la mano. Espérate. Meto la mano. Ja. Lo se está viendo. Se está viendo. Tengo que hacer como los circos que hacen. ¡Ah! ¡Uh! Bueno. Para hacer este ejercicio me tuve que meter una faja. Así que ya bajé dos. 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 Ok. Ahora ustedes ven la diferencia que yo tengo. Ya tengo mi falda. Y tengo este espacio. Este espacio porque es de mi sombra. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Usted lo puede poner aquí. Yo tengo acá mi falda. Hoy me vine bien cortita. Hoy estoy sexy. Estoy sexy. Muy bien. Tengo ahora aquí esto. Y entonces esto que tengo aquí lo cojo. Y voy a buscar un pinche. O pueden utilizar un buen imperdible. Un buen imperdible. Déjame ver. Pueden usar un buen imperdible. Usted puede colocarlo. Esto no. Yo estoy aquí. Ok. Y le puede colocar aquí una buena flor. Aquí en la parte esto. Aquí. Y entonces. ¿Cómo lo ven? ¿Se dan cuenta? La túnica que tenía puesto lo convertí. Ahora. Voy a hacer práctica. Si yo me siento. Puedo tapar. Con esto. Tapo la piernita. Pero si yo me voy a un sitio muy sexy. Pues le pongo la piernita. Así. Bueno chicas. Esto es una túnica de encaje. De encaje. Con una puntilla. Que yo coloqué. No sé si se ve la puntilla. El encaje vine. Lo coloqué la puntilla. ¿Ven? Lo coloqué la puntilla. Vuelta redonda. Y entonces. Y ahí ustedes tienen. El. El. La punta. Este. El traje. ¿Se dan cuenta? Entonces. Vamos a sacar esto. Quiero que vean esto rapidito. ¿A qué yo iba? Hoy. Hoy. Les voy a enseñar. Cómo se trabaja. Una túnica. Con una sola costura. No hay costura. ¿Se dan cuenta? No hay costura. ¿Se dan cuenta? Solamente tiene. Una sola costura. ¿Ven? Yo quiero que Wanda. Enfoque el maniquí. Para que ella vea. Enfoque el maniquí. Para que ella vea. Y. Vamos a poner aquí. La flor. Que se me está caendo la falda. Porque. Ok. Vamos a ver aquí. Lo que yo quiero demostrar. Es a ustedes. Yo lo que quiero demostrar. Ok. Ya está. Yo lo que quiero demostrar. Es a ustedes. Que yo. Este. Este maniquí. Que lo hice. Este maniquí. Este traje. Que yo hice. Solo tiene. Una pequeña costura aquí. Y tiene. Otra pequeña costura acá. Ok. Y aquí. Tiene. Un hueco. Que usted le puede hacer. Con su. Entonces. Y acá. Le voy a poner. Esta. Como está aquí. Bueno. Se parece a mí. Se parece a mis nalgas o no. No se parece a mis nalgas. Me voy para Colombia a hacérmela. Muy bien. Como ustedes verán. Esto es lo que yo les voy a enseñar hoy. Así que. Manos a la obra. Que les voy a enseñar. Como ustedes. Les voy a enseñar a ustedes. Como ustedes van a hacer. Ok. La clave. La clave. Para que ustedes puedan hacer. Una túnica. Así. Bien sensual. Ok. Es. Aquí no hay ganada de costura. Solamente la costura. Este a un lado. La hacen un huequito. Y. Y por ahí pasa una buena correra. Por ahí pasa. Bueno. Un pañuelo. Puede ser. La clave de eso. No sé si se ve aquí. Y guanda. Yo voy a trabajar. Con este material. La clave de eso es. Que este material. Estire. Ok. Puede ser. Licra. O puede ser. Un algodón. Pero tiene que medir. 45 pulgadas. Es. Cuore. En la. Nosotros lo decimos. En Perú. En Puerto Rico. Le decimos de 60. En Puerto Rico. Le decimos de 45. En Perú. Le dicen. Ancho. Y doble ancho. Ok. Ancho. Y doble ancho. Ok. Que tiene que ser cortito. Que ve. Se dice 45. Porque es como. 22 y medio. De aquí. Por eso que se dice de 45. Esta licra. Que yo tengo acá. Esta licra. Que yo tengo acá. Es de 60. Es mucho más ancha. Ve. Más ancha. Yo quiero que ustedes vean. La diferencia. Lo que es de 60. Y lo que es de 45. Se ve la diferencia. Esta es de 45. Y esta es de 60. Ok. De 60. Esta de 45. La ventaja que tiene. La ventaja que tiene. Vamos a poner esta cinta. Wanda me puso una cinta. De una persona sumamente gorda. Que es la cinta de los gigantes. Si ustedes ven aquí. Aquí yo le hice un rotito. Y le hice esto. Ok. Así que. Voy a cortar rapidito. Para que ustedes tengan idea. Cómo se hace. Ok. Voy a poner. Esta información aquí rapidito. Y empiezo a cortar. Voy a mover este. Por cierto. Quiero decirles. Que estoy trabajando en el libro. El libro está a punto. De chocolate. A punto de caramelo. De terminarse con la ayuda. De una de mis estudiantes. Que me está ayudando. A reinscribir. A editarlo. Lo estoy poniendo. Masticado. Yo tengo que asegurar. ¿Quién le gusta? Masticado y gratis. Ahora mismo. Les estoy dando la clase. Masticado y gratis. Ahora el libro. Lo voy a subir al aire. No va a costar tanto. Una porquerita. Pero eso va a ser. Para comprar las cámaras. Para comprar las luces. Para dejar de usar mi iPad. Contra. Colaboren. Colaboren. Como dicen las colombianas. Me encanta. Me paso viendo una serie. Y me encanta como hablan las colombianas. Colaboren. Manos. Colaboren. Así que. Vamos a hacer eso. Ok. Vamos a continuar con eso. Aquí tengo. Este. Mayormente. Mayormente. Yo tengo aquí. Yo tengo aquí una yarda. Puede ser un metro. Un metro. Viene a ser cien centímetros. Una yarda son treinta y seis pulgadas. Que vendría siendo como en centímetros. Déjame ver. Noventa. Noventa centímetros. La mujer latina de por naturaleza es bajita. A mí me encanta. El largo de los trajes que yo uso. El largo de los trajes que yo uso. Es de noventa. Porque soy chiquita. Porque si lo hago muy largo. Bueno. Depende de la ocasión lo hago largo. Ok. Eso significa. Que la que es más alta. Pues va a querer un poquito más largo. La. En un metro. Es. Un metro. Es cien centímetros. Si usted es alta. Y quiere hacerlo debajo de la rodilla. Porque usted pues va a la iglesia. Y usted pues no quiere enseñar la rodillita. Pues entonces cómprase una yarda y media. O una yarda y cuarto. Que en realidad lo va a botar. Lo va a botar. Pero como es así chiquita. Nosotros la mujer es chiquita. Rápido que vemos en cualquier roto. Pues. Lo dije a mí. Lo dije. Lo dije maldijío. Como mi maestra me anda vacilando. Lo dije maldijío. Bueno. Una palabra maldicha. Muy bien. Así que yo voy a poner. Ay. Por cierto. Lo voy a hacer. Y me lo voy a poner. Mira que me voy para la. Me voy para la feria. De las máquinas que trajeron de Estados Unidos aquí. Voy para allá. Pero yo no quiero. No quiero tan largo. Porque yo quiero enseñar un poquito las piernas. Las piernas flacas mías. Lo quiero enseñar un poquito. Y como esta tela es de líneas. Pues me voy a dejar llevar por ahí. Este modelo es más aconsejable. Es recomendable trabajar con telas de 45 de ancho. No. O sea. No tan ancho. Como les mostré. Está la más grande. Está la más corta. Preguntas del aire. Wanda. Preguntas. No. Seguro. Seguro, chicas. Que ninguno se están preguntando. Estoy muy, muy, muy contenta que en el grupo de WhatsApp de chicas internacionales. Están haciendo ya sus túnicas. Los estoy viendo. Los estoy viendo. Los de todo. El otro varón. El Dinam Mercado. El Dinam Mercado. Varón. Varón. Ay, felicidades. Felicidades a este varón que está en el aire viendo. ¿Sabían ustedes que para el año que viene yo voy a hacer pantalones cortos para los varones? Voy a hacer t-shirts. Voy a hacer camisetillas. A lo mejor yo tenga suerte. Si yo veo mucho varón en mi curso, yo voy a hacer unos boxers. Mira, es bien sencillito. Es bien sencillito. Lo que pasa que hay mucha gente que no lo hace. Y el cotonete es baratísimo. Baratísimo. ¿Ok? Yo le he hecho boxers a mi niño. Bueno, en mi caso, pues, mamá al fin, pues, compraba una yarda o dos yardas. Y yo hacía seis de cantazo boxers para el nene. Porque yo tenía un montón allí. Y mi hijo me dijo, mi hijo me dice, ay, mami, ya deja de estar haciéndome tanto boxers. ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué? Porque todos me lo hiciste de dinosaurio. Todos. Y cada vez que salgo es el mismo boxers. Yo creo que la vecina piensa que nunca me los cambio. ¿Ya se imaginan? Pues, en mi caso, pues, yo por ahorrativa lo hice los seis del mismo color y mi hijo lo usaba todos los días del mismo color. A lo mejor la vecina pensaba que nunca se los cambiaba, pero no es así. Así que. ¿En cuánto de ancho, en centímetro, cuánto es de ancho? ¿En centímetro? Preguntó una de las chicas, sí. Ok. Pues, en centímetro. Miran, nenas. Volteen la cinta de medias. No sean vagas. No sean vagas. Porque yo sé, el puertorriqueño aquí no se quiere acostumbrar a centímetros. Porque cuando en centímetro, como el número es grande, el número es grande, pues, ¡ay! Ay, es tan conforme. Pero cuando les pongo el número de centímetros, yo, ¡ay! Pero estoy bien gorda. No es que estás bien gorda, mija. Es que volteé la cinta de medir al otro lado. Muy bien. Vamos ahora a medir en centímetros. Ok. En pulgadas, esta tela que es doble ancho es de 45, porque es 21.5 por un lado, 22.5 por un lado y 22.5 por el otro lado. O si usted suma algo por ahí. Así que vamos a medir por acá. En centímetros, me da el ancho de 64. Ok. El ancho de 64. ¿Quieren ver aquí? Quieren comprobar que no les miento 64. Ese es el ancho, porque este es menos ancha que el grande. Y sería 64, 64. 64, 64. Y en pulgadas, tenemos aquí, estas, ve en pulgadas, aquí me dice 24.5. ¿Ves? Se dan cuenta. En realidad, así se conoce la tela. Algunas telas, pues, estiran y otras telas que no preguntan. Voy a empezar. Voy a empezar con la, con la, con la, con cómo se corta esto. Ok. Voy a empezar cómo se corta esto. ¿Ya? ¿Ya cómo se corta? ¿Lo saben? ¿Ya saben cómo se corta? Perfecto. El proceso es lo siguiente. Para ustedes ver cómo van a cortar esto, el primero que nada, ustedes van a coger, yo quiero que este traje me quede pegadito, ¿verdad que sí? Vamos a poner aquí, y a rayo, oye, con este bracín colombiano me subió hasta una talla al seno. Eso está bueno. Voy a tener que, mira, tengo en 37, pensaba que estaba en 36. Muy bien. Estamos aquí, 30 y, vamos a reducirlo. Ok, apretadito, que yo quiero apretadito. Vamos a darle 36. Vamos a darle 37 pulgadas, que 37 pulgadas vendría siendo 94 centímetros. A esos 94 centímetros, yo lo voy a doblar por la mitad, así, lo doblo por la mitad, y vuelvo lo doblo por la mitad. ¿Verdad que sí? Lo doblo por la mitad. ¿Se dieron cuenta? Yo lo cogí, yo solamente cogí mi medida de acá. Pero usted puede coger la medida de acá. Pero si usted tiene mucha nalga, mucha nalga, no coja el busto, coja la cadera. Ok, le voy a decir el porqué, en mi caso, pues yo no soy de mucha cadera. Yo soy de poca cadera. Así que yo cojo mi cinta acá. ¿Se dan cuenta? Yo cogi mi cinta acá, mi cinta. Ahí. Yo cojo mi cinta acá y lo voy a doblar. Yo estoy doblando el mismo medio. Yo estoy doblando el mismo medio de mi cuerpo. Ok, este es el centro, el centro de mi cuerpo. Acuérdense que yo estoy trabajando con una tela que estira. No lo haga con una tela regular porque no le va a funcionar. ¿Ok? No le va a funcionar. Ya usted tiene aquí el... Ya usted tengo... Yo tengo la mitad. Esta mitad que yo tengo. Yo lo doblo por la otra mitad, aquí. Recuerden que yo soy flaca, pero si usted está gordita, probablemente, si usted está gordita, vamos a hacer de nuevo el efecto. Yo puse... ¿Se ven los alfileres, Wanda? ¿Se ven los alfileres? Voy a poner alfileres más grandes para que lo vean. Se ven. Se ven los alfileres. Entonces, esto, esto que puse aquí, esto que puse aquí es mi medio. Acá. ¿Ok? Acuérdense, yo no tengo en el aire que numerito para acá, numerito para allá, porque yo no estoy editando. Este video no está editado. Este video... Yo iba a escribir aquí, pues no es mi culpa, que mi nieta en la punta me lo hundió. Y esa fue mi nieta que vino de Aguadilla. Me dejó sin allí marker. Muy bien. Entonces, cojo aquí, doblo donde están los alfileres, acá. Doblo donde están mis alfileres, acá. ¿Ok? Una vez que ya tengo doblado, yo tengo ya la mitad de mi cuerpo. Esta mitad ya lo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una de las chicas pregunta que si las túnicas son de talla única. ¿Hm? ¿De talla? Única. Bueno, chicas. Las túnicas no pueden ser de talla única, porque si usted tiene una gordita frente de usted, y esta gordita es heavy, jamás lo va a meter a una túnica muy... como a mi cuerpo. Por eso es bien importante que usted tome las medidas a su clienta. ¿Ve? Tome las medidas a su clienta de esta manera. Para que lo avance, lo toma en pulgadas. Entonces, de esta pulgada, usted le divide la cinta en cuatro partes. Cuatro partes. ¿Ve? ¿Se notan las cuatro partes? ¿Ve? Las cuatro partes. Y entonces, usted coloca así. Ya usted dividió al cuerpo de la muchacha. ¿Qué pasa? Ya tengo aquí... Por eso es bien importante, porque el cuerpo mío no es igual que el cuerpo de otra muchacha gordita. ¿Ok? Yo estoy trabajando ahora con una túnica que lo voy a hacer de una costura. Entonces, tengo aquí, y aquí donde cuadra, aquí voy a venir y pongo alfileres. Pongo alfileres y empiezo a poner alfileres. Pongo alfileres y alfileres y empiezo a poner alfileres. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Pongo alfileres aquí y aquí está mi centro. Decir que de acá a acá yo no puedo tocar. Aquí, esto que sobra va a ser el volante que tengo allá. Este que sobra es mi volante. ¿Ok? Ok, entonces, como este es mi volante, voy a coger aquí y aquí voy a cortar la parte del... ¿Se acuerdan de los dos dedos que yo le dije? ¿Se acuerdan? Dos dedos. Ponemos aquí un alfiler en los dos dedos. ¿Se acuerdan que yo les dije de este... Bueno, acuérdense que la mano mía es chiquita. La mano de usted puede ser que sea más grande. Y ponemos otro alfiler acá. Aquí. Y entonces, venimos y cortamos un poquito. ¿Ven? ¿Está cortado? ¿Se cortó? ¿Se ve claritito que corté? Ok. Ahora vuelvo y aquí... Ya tengo el cuello. ¿Ok? Ya tengo el cuello. Pero quiero que ustedes vean que aquí yo no... Aquí está doble. ¿Ven? Aquí hay doble. Aquí está doble. ¿Ok? No he cortado más nada. Aquí está doble. Entonces, acá... Yo quiero que sepan que... ¿Por dónde voy a sacar el brazo? Este brazo que yo tengo acá. ¿Por dónde yo lo voy a sacar? ¿Ok? Aquí es... Esto vendría siendo mi hombro. Esto es mi hombro. Y yo necesito sacarlo por acá. Sacarlo por acá. Mi brazo. Muy perfecto. Usted coge y marca como tres deditos. Que esto lo va a convertir como una bandita. Y de esos tres deditos... Viene aquí. Pregunta, chicas. Preguntas. 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 No hay preguntas. Muy bien. Acá vengo. Y le doy forma. Muy bien. Ya tengo... Ya tengo... Saco los alfileres del medio. Y yo te voy a hacer una pregunta. Dime una pregunta. ¿Cuánto le cortaste en el hombro hacia abajo? Ok. Hacia abajo. Yo lo que... Este es el pedacito que tenía en el hombro. Yo... Ok. El hombro no es recto. El hombro tiene una caída. Mayormente yo lo que le quito es como un dedito. Un dedito para abajo y ya. Ok. Y si no sabe de costura. Entonces venimos aquí ahora. Viramos este al revés. Y sello aquí. Yo lo voy a hacer todo esto a mano. Y la semana que viene... Oye, espérate. Se me voló la aguja. Aquí está. Yo lo voy a hacer esto a mano. Para que ustedes vean lo rápido. Como yo convierto ese traje. Como yo convierto eso. Muy bien. Vamos a hacerlo rapidito. Yo no... Esto es un traje de una sola costura. Este es un traje de una sola costura. Y lo voy a hacer un hilvancito por acá. Muy bien. Tengo el hilván aquí. ¿Ves? Se dan cuenta que yo no hice más nada. Que me di mi busto. Lo puse en cuatro partes en la tela. En la tela. Le puse alfileres por y para abajo. Acuérdense. La ventaja que ustedes van a tener con esta tela. Que esta tela. La ventaja que van a tener con esta tela. Es que la tela de por sí estira. Y como la tela estira. Le va a ayudar un montón. Ya. Yo tengo la pieza al revés. Y como yo tengo la pieza al revés. Entonces ahora vengo. Lo estoy hilvanando. Porque no me voy a ir a la máquina tan rápido. Yo lo que hago es que hilvano. Yo lo que quiero que demostrarlo. Como es. Una tela. Que ustedes consigan en la tienda. Bien sencillito. ¿Cuántas personas tenemos en el aire? 56. Ah mira que bien. Lo que le. Les encantan las clases gratuitas. Yo espero que mi video. Este ha compartido 56 veces. Yo espero. Porque si no. Me enfermo en enero. Ok. Aquí ya tenemos. Aquí ya tenemos. Esto. Y ya. Lo que hice solamente es hilvanar. Hilvané. 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 Ya tengo. Entonces viro la pieza al derecho. Viro la pieza. Aquí no hay costura. Quiero que vean que no hay costura. Ok. Tengo el huequito donde va a entrar la mano. Tengo aquí esto. Y aquí. Lo voy a hilvanar de nuevo. Gracias Wanda que me preparaste las agujas. Las agujas me preparo con hilo. Porque. Porque a mí se me olvida. Porque no tenía los espejuelos. No veía ni el roto. Oye. Cuando uno llega a los 30. Se nos van los ojos. ¿Cuántas están llegando a los 30? Se les ha ido los ojos. Muy bien chicas. Se acuerdan de la clase pasada que les dije que tienen que bajar hacia abajo. Nueve pulgadas. Se acuerdan. Nueve pulgadas. Usted vuelve de las nueve pulgadas y empieza a hilvanar. Mira. Mis hilvanes que estoy haciendo son bien grandes. ¿Ok? Yo estoy avanzando. Ahora. Ustedes pueden hacerlo. Como yo corté la tela. Yo corté la tela. El largo. El largo. Donde desdobla. Donde desdobla. Usted sí que usted puede tenerlo bien largo. O sea. Como yo no lo quiero tan largo. Porque yo soy chiquitita. Chiquitita. Entonces yo me voy con una yarda. Pero si usted quiere que ese traje le quede en la mitad de la rodilla. En la mitad. Porque este traje. Esta tela. Al ser este. Expande. Va a acomodar automáticamente. Acomoda el cuerpo. Yo aquí. En este pedacito. ¿Ve? Que aquí me está cerrando. No le voy a. No le voy a cerrar. Aquí lo que voy a hacer es. Simplemente. Le voy a dejar una pequeña abertura. A que. A que la clase que viene. Yo vengo vestida. No. No. No puedo vender vestida. Pero yo tengo que darle la clasecita. Esta. Completa. Ok. Pero casi la mayoría de las veces. La mayoría. Yo me pongo mi. Me gusta vestir de lo mío. Bueno. No es que sea sacaña. Mis hijas. Porque. A veces yo me encuentro con los directores de. 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 De la escuela mía. Y me preguntan. Eso tú te lo hiciste. Bueno chicas. Voy a sacar. Le lo voy a poner. Para que vean cómo se ve. Pero todavía no tengo. No he hecho el rotito de la cintura. Así que vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a hacer ese proceso. Bien. Esta chica lo vamos a poner. Ahora lo vamos a desnudar. Este maniquí me encantó. Porque lo compré. Este maniquí. Yo lo compré a una. Este maniquí. Yo lo compré a una. Una. Una chica. Una clienta. Ya en. En San Juan. Y me fue de mucha utilidad. ¿Ok? Ok. Ah, me varía. Qué belleza. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos aquí. A mostrar. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos aquí. Recuerden. Si usted. Si usted. O sea, yo me lo tengo que poner de la cadera. Bueno. Tú te lo puedes poner de la cadera. Pero no tanto las ponte. Un poquito más arriba de la cadera. Porque la clave es que tú. Te queda apretadito. 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 Entalladito en tu cuerpo. Porque acuerda que estamos trabajando con tela que estira. O sea, por eso es que yo le cojo apretado. Bueno. Apretado. Como se dice en Perú. Porque aquí en Puerto Rico se han apretado. Muy bien. Entonces pegadito. Para que cuando tú. Ahora si tú quieres darle un poquito de forma. Aquí en los lados le puede dar. Pero recuerda. Que aquí en este lado no hay costura. No hay costura. Aquí vengo. ¿Qué voy a hacer en el rotito? Pues en el rotito vengo. Le doy un repulguito para adentro. Y otro repulguito para adentro. Lo meto. Y le voy a coser en máquina. ¿Ok? Y aquí tengo el manguillo. Acá le hago un roto. ¿Ok? Quiero que vean esto. Acá. ¿Ve? Tiene un roto. Se ve aquí. Se ve esto. Esto lo hice con zig zag. Esto yo lo hice con un zig zag. Vuelta redonda. Porque la correa que yo usaba. Era una correa ancha. Usted lo puede hacer más chiquito. Si le va a meter una. Si usted le va a meter un cinturón pequeñito. Pues no tiene que hacer un roto tan grande. Pero si usted quiere usar. Pero si usted quiere usar. Una. Pero si usted quiere usar. Esta túnica. Que le quede suelta. Suelta. Yo vi. Esta misma túnica. En la serie. La señora de acero. Lo tenía puesta. La primera dama. En la serie. La primera dama del presidente. Lo tenía puesta. ¿Pregunta? Sí. ¿Qué pregunta? Que si lo puede hacer en la tela chaliz. La tela chaliz. Ahora voy. Ahora voy. Ahora voy. Mi niña. Mi niños. Miren jóvenes. Lo que pasa es. Que yo tengo la tela chaliz. Para mostraros. Pero estoy. Poquito a poquito. Caendo en tiempo. Para que me hagan. Todas las preguntas. Que ustedes quieran. Para que pueda. Aguanta. Ver las preguntas. Le dije. Nena. Voltea la tabla. Sí. Porque es que. La clase pasada. Me dice. Es que no veo que me escribe. Y yo que estoy tan entusiasmada. Cuanta gente. Entra. Porque. Ay. A mí se me olvidó. De sacarle. De poner esto. Ay santo. No le puse esto. En. En modo de avión. Y ahora. No me. No me. No me dejan las chicas. Bueno. Las personas que me están escribiendo. Bueno. Que se lo seguía diciendo. Este modelo. Es perfecto. Trabajándole. En cotoní. Y en licra. Cucharon. Cotoní. Y en licra. ¿Por qué? Porque expande. Se va a acostumbrar. A su cuerpo. Estas navidades. Es que vienen los gastos. ¿Cuántos? Ya tiene la lista. De toda el familión. Que van a regalar. ¿Cuántos? Díganme. Un montón. Un montón. Porque de verdad. Y cada regalo. No baja de 10 a 20. 30 dólares. Porque a uno le daba un poquito de vergüenza. De dar un regalito de ese chipichapi. Entonces. Pero si usted compra una tela bonita. Pero si yo le. Pero si yo acabo del celular. De ponerlo de avión. Bueno. Sigue ya sonando el celular. Bueno. Le seguía diciendo. Entonces. Esta tela. Usted lo puede conseguir. En una tienda. A un precio cómodo. Probablemente aquí. Cuando yo la compré. Me costó como un dólar. Un dólar cincuenta. Y si yo hago un modelo. Bien bonito. Bien hechacito. Le pongo una buena puntillita. Lo arreglo. Le hago. Le hago una terminación excelente. Los que son mis estudiantes. Los que están ya conmigo. En el WhatsApp. Los que están conmigo. Yo les chequeo. La terminación. Ellos me piden. La información. Si está correcto. No está correcto. La que quiera ingresar. A mi grupo de WhatsApp. Tiene que mandarme su número. De celular. Incluyendo el país. Y lo voy a agregar. A mi grupo de WhatsApp. Pero también estoy formando líderes. En cada país. Porque yo quiero que estas chicas. Me aprendan. Ellas aprendan a hacer esto. Para entonces formar. Pequeñas comunidades. En su país. Con mi sistema. Ay. Yo estoy seguro que van a decir. Ay. Pero. Pero esta mujer se pasa dando clases. Gratis. Y de que gana. ¿Qué es lo que voy a ganar? Voy a ganar dos cosas. El corazón de ustedes. Y que mi libro. Ustedes la puedan comprar. Y ahí está toda la información. Todo esto que ya está aquí. Ya está escrito. Todo esto que yo lo estoy dando. Está en fotos. El libro habla por sí sola. Es cuestión de que ustedes cobre el libro. Y está allí. Porque mis estudiantes que vienen a mi escuela. Que empezamos en enero. Las que vienen a mi escuela. Mis estudiantes. Nada más con el libro. Ellas salen así. Así. Ok. Pregunta. No hay pregunta. Ok. Les estaba diciendo. Ya este traje está cómodo. Ok. Tengo aquí otra tela. Yo sé que me iban a preguntar con lo de Chalice. Ok. Aquí tengo la de Chalice. Ok. Esta tela se parece mucho a la Chalice. No sé si se ve Wanda. ¿Les gusta? Ok. Esta tela se parece mucho a la Chalice. Pero está como una mezcla entre rayón y seda. Por cierto. Me la regaló. De Gloria Tela y Moda. En la gira de tela que tuvimos hace dos domingos atrás. Me la regaló. Y quiero hacer algo bien especial. Cómodo, suelto, bien luminoso. Bueno. Tengo unas actividades muy importantes de mi familia en Navidad. Y yo me voy a poner de esta tela. Así que en lugar de ir a una tienda y comprarme ese traje que está en ese maniquí que me puede costar en una tienda carísimo. Porque yo soy peruana y yo iba a las boutiques y veía carísimo. Todo porque estaba en un maniquí y tenía un collar y tenía una etiqueta y estaba atrás de una vitrina. Carísimo. Usted lo puede hacer baratísimo. Usted solo. Si usted aprende este curso. Usted me sigue. Comparte mi curso. Mi curso lo comparte en sus grupos. Lo comparte en el WhatsApp. Vaya YouTube. Porque en YouTube voy a empezar a subir todas las medidas. Cómo se toma un vestido. Cómo se toma medidas una falda. Cómo se toma medidas una blusa. Van a estar todos los links. Si ustedes quieren saber correctamente más, tienen que entrar a YouTube. Porque en YouTube yo subo videos de 5 a 10 minutos. Aquí en el aire, que ya me estoy pasando de la... Aquí es una hora. Y si algo me pasa o me voy por ahí, como dice, a divertirme, me olvido. No llego a tiempo, no doy la clase porque la clase es gratis. Pero en YouTube siempre estoy subiendo información. Así que, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, si yo quisiera hacer esto, vamos aquí rapidito. Ah, recuerden, este traje lo voy a terminar la clase que viene rapidito y voy a continuar con otro. ¿Ok? Esto, ustedes ven, si yo quisiera... Si yo quisiera hacerlo... Esto, mayormente todo lo que es chaliz, chifón, deben ser las túnicas en esta posición. Arriba doble para que sean los brazos y abajo suelto. Y entonces, se ve muy cómodo para los lados. ¿Ok? Si usted quiere hacer este proceso así, en este chaliz, entonces tiene que ser más suelto. Tiene que ser bastante suelto porque recuerde que usted lo va a poner por la cabeza. ¿Ok? Que sí lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero utilizaría... Vamos a sacar este maniquí por aquí. Utilizaría esta misma tela que yo tengo acá. ¿Ok? Lo buscaría el largo. Voy a pasar para el frente. Voy a pasar para el frente para que se vea. Yo tengo aquí... ¿Ves? Utilizaría este mismo largo. Así. ¿Ok? Esto que tengo aquí... Pero la... Para mí, mi consejo... Mi consejo es no hacerlo. Sales mejor haciendo una túnica. ¿Ves? Que se ve mucho mejor una túnica. La caída es espectacular. O puede ser la caída de esta manera. ¿Ok? Entonces, quiero que vean que sí les tengo preparado para la clase que viene. La licra que tengo por acá, la licra. ¿Dónde está la licra? Se cayó. Ok. De la licra. Esta licra que yo tengo acá, sí ustedes pueden trabajarlo utilizando de esa misma manera. Pero, aquí, yo voy a trabajar de la misma manera que trabajé aquí, con esta licra. Pero, en esta licra va a ser que va a tener los volantes a los lados. Los volantes a los lados. Con una correa y... Que se vea como un traje. Esto sí lo voy a hacer en la clase que viene. Porque ustedes pueden comprar licra roja, licra negra, licra blanca, el color que quieren, el printer. Va a ser, la única diferencia que en esta costura va a ser dos costuras. Uno para acá y uno para allá. En este modelo es una sola costura. ¿Ok? Por eso que yo les dije a ustedes, yo voy a hacer una túnica de una sola costura. ¿Ve? Solamente hay una costura a los lados y súper cómodo que se va a adaptar. Quiero que vean que se va a adaptar. ¿Ok? Al cuerpo. Y está larga. Y está larga. Para que ustedes vean que está larga. Ahora, este traje que yo tengo aquí es una blusa que yo lo convierto a un vestido. ¿Ok? A una falda. Es bien importante que para la clase que viene voy a enseñar un vestido para noche buena. Y lo voy a hacer con este color. Oh, a lo mejor utilizo algo rojo. Que lo haga para mí. Que lo haga para mí. Para que ustedes vean qué bonito queda. Porque no se tienen que sacrificar tanto. Es costura para acá, costura para allá, volante para acá. Bien cómodo aquí, un poquito acá. Mira, el resto es un buen collar, bien peinadita. Eso sí, muerta que sencilla. Y ya, maquillense, arrénganse, que estamos aquí en esta tierra para disfrutar y gozar día a día. Porque no sabemos lo que nos va a pasar mañana. Hasta aquí mi clase de hoy. Así que nos vemos. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Y el domingo que viene continuamos con este. Terminamos este y empezamos este. Así que espero que les haya gustado la clase. Y felicidades a todas mis chicas que han terminado los proyectos que les voy a dar la A. Porque quiero visitarles a su país. Nos vemos. Adiós.